high fashion under 2500 creo que a todas las que nos encanta la moda y en especial alta moda es que podemos ser súper creativas podemos romper muchas reglas y divertirnos con texturas llevar el outfit hasta el punto que nosotros querramos y es lo que nos permite de verdad volver el look no sólo una pieza que defina nuestra identidad sino también una obra de arte entonces definitivamente para este reto creo que me va a divertir bastante voy a buscar cosas que no son tan convencionales y me voy a enfocar una pieza que va a ser la pieza clave y ya en base de eso voy a construir lo demás entonces vamos a ver que nos encontramos en las tiendas justo estaba buscando algo que elevara más el look ya que el vestido es de un color pastel beige entonces este como rojo fucia está perfecto es bastante atrevido este tacón negro es muy diferente entonces eso lo hace bastante high fashion y el corte de adelante lo hace también sexy entonces definitivamente esto es más que usar para mi pieza clave encontré este vestido tipo túnica que tiene muchísimo movimiento tiene textura que era también lo que yo quería y además creo que le favorece a todo el mundo y se puede elevar bastante el look con los accesorios entonces éste va a ser mi punto focal y sobre esto voy a construir el resto del auto bueno ya tenemos todas las piezas debajo de 2500 vamos a ir al maniquí a ver qué tal queda todo junto acompáñanos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.